¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Plata. Y bueno, he estado haciendo varias cositas. La primera de ellas es viendo la calidad, la calidad del vídeo y los FPS tal y cual. Y bueno, he llegado a la conclusión de que, bueno, he puesto una calidad que me va normalmente a 60 FPS. Tampoco, si hay una caída de 50 a 60, tampoco se nota mucho. Así que creo que esta es la calidad perfecta para la serie de Pokémon Plata. Así que, perfecto. Además, no se ve nada mal. Se ve con buena resolución, tal y cual. Así que, perfecto. Y mientras, he ido... Bueno, he hecho un combat a ver si había bajado FPS en el combat y tal. Y bueno, pues esto es lo que ha pasado. He derrotado a un Pidgey nivel 2, creo que era. Y bueno, esta es la barra de experiencia, tal y cual. Así que ahora iré al norte, que es donde tengo que ir. Donde me habéis dicho que tengo que ir. Por cierto, una barbaridad de likes. Muchas gracias a todos, tío. Sois enormes. La verdad es que... ¡Ay, Dios mío! Os daba un beso a cada uno que dio... Bueno, que vio el vídeo. Ya no voy a decir que dio likes, sino que vio el vídeo porque es que realmente... No sé, os comía toda la polla, si os lo digo. Y todo el chocho porque hubo una bastante... ¿Cómo se llama? Marina, creo que era. Se llamaba, creo que fue de los primeros... De las primeras manitas arriba del vídeo de ayer. Que dijo... Eh... Fola, lo siento, pero creo que no vas a llegar muy lejos. O algo así. Dijo algo mal que dije... Pues me cago en la cona. Me cago en tu cona. Nunca mejor dicho. Me cago en tu cona, la verdad. Madre mía, me cago en todo. En fin, a ver qué pasa. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Ah, por fin te atrapó. Se me ha olvidado darte algo más. Toma. Una tarjeta de mapa. Mmm, vale. Pues un mapa que nunca viene mal, aunque... Yo creo que me lo conozco de memoria. ¡Ay! Ajá, ajá, mucha suerte en tu aventura. Pues venga, hasta luego. He curado a mi Zidnaquil, así que vamos para allá. No sé si tengo... Tengo... Pokeballs, porque la verdad es que no tengo ni idea. ¿Tengo Pokeballs? Vale, aún no tengo Pokeballs, así que... De momento, el... No me sirve de nada tener... O sea, ver el primer... Pokemon de estos. O sea, por ejemplo, si ahora el Pokemon que me salga, no lo puedo capturar. Por lo tanto, cuando tenga la primera Pokeball, será el primer Pokemon que pueda capturar, digamos. Así que... No solamente voy a ceñir en este Weedle. No sé si me explico. Bueno. Este picotazo venenoso. Empezamos de puta... ¡Fue envenenado! Empezamos fenomenal, ¿eh? Me encanta. No sé, la verdad es que... Me encanta. Me huele de que esta serie va a ser la serie de los repelentes. No sé si recordáis los últimos capítulos de Pokemon Esmeralda. Que dije, joder, no tengo repelentes. Y vi a una tienda en la que no había máximos repelentes ni nada de eso. Solo había repelentes normales. Y digo, pues bueno, venga, voy a comprar... Eh... 100, por ejemplo. Y ya está. Así que... Me da a mí que va a ser la serie de los repelentes. Ahora, la gracia va a ser... La gran gracia, ¿eh? Escuchadme. La gran gracia va a ser que... Como se muera antes mi Pokemon... Como se muera antes... Me voy a cagar en la Kona. Por Dios, no te mueras. ¡No te mueras! Se va a morir. ¡Oh! Ah, claro, no sé... ¡Ah, joder! No se puede morir. Es verdad, es cierto que se queda siempre a un FP... A un... Joder, a un... A un punto de salud. Me cago en la Kona, tío. Ruta 1... No sé qué ruta es, pero... La ruta 1 y que ya está así. ¿En serio, Fola? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! El puto picotazo venenoso. Vaya hacks, tío. ¿En serio? Vaya hacks. A ver, uno me dijo también en los comentarios que... Que el Luz Lock me... Me prohíbe levelear. Así que si me prohíbe levelear, pues... Si no me veo en la obligación de levelear, tampoco voy a levelear. O sea, no esperéis que voy a estar aquí media hora antes de los... Antes de grabar, leveleando y haciendo que... Mi Zinda Quill sea Tiplosion en el capítulo 5. Porque no, tampoco quiero que sea eso. Pero sí que estoy... Uy, pensé que iba a ser entrenador. ¡Una poción! Bueno, poción. Bueno, no está mal, no está mal. Las pociones siempre vienen bien. Además, creo que me han regalado 5 antes. Mira, tengo 6 pociones. No está nada mal. 6 pociones, pues bueno. Así que... No sé qué os estaba contando. Me cago en la Kona. Sí, son unas deportivas. Ah, ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, las vallas también me servirán. Ah, pero no tengo un Bonguri. Bueno, supongo que la casa esta me dará un Bonguri fijo, 100%. ¿A que sí, eh? Mucha gente que fundó mi casa con la del señor Pokémon. ¿Dices que tú has venido especialmente a verme a mí? Eres muy amable. ¿Ya tienes algún... No has visto? ¿Cómo sabía que me ibas a dar un Bonguri? Porque es que esto... Típico, típico de JRPG... Bueno, típico de Pokémon también, por qué no decirlo. Esto es bastante típico. Así que... Ajá. Venga, hasta luego. Hay una... Sí. Y quiero cogerla. Vale. ¿Bonguri Ver? Será Bonguri Verde, ¿no? Esto de los Bonguris, la verdad es que no entiendo. Porque... No deben de ser vallas las vallas, ¿no? Bueno, los Bonguris hacen luego Pokéballs, creo que es. Quiero recordar, pero tampoco me hagáis mucho caso. Bueno, fallan contra de un antídoto, así que perfecto. Un Pokémon solo puede usar un movimiento mientras tenga puntos de poder. Cuando se agoten todos los PP de algún movimiento puede llegar a este Pokémon para que se... Vale. Esto que me están diciendo ya lo sé, macho. Placaje. Rattataplacaje, Pidgey. ¿Qué? Estoy en medio de un combate, déjame en paz. Bueno, luego acabarán, ¿no? Supongo. Casa del señor Pokémon. Vale, tendré que ir por aquí. Y venga, un... Enfrentamiento. Contra un Pidgey nivel 3. Bueno. Venga, Pidgey. Sé que tú puedes. Zindaquil. Placaje, evidentemente. Bueno, golpe crítico. No está mal. Me hace placaje. Me quita 3 PS. Me quita bastante, macho. Otro placaje, me cago. Venga, otro y ya está. ¡Hala! Hasta luego. Joel, no quiero que me mueras. O sea, no quiero que te mueras. Sé que al fin... Va a llegar un momento en la serie que te voy a tener que soltar. Pero no quiero que salga el episodio 2, por favor. Vale, Zindaquil. Vale, Joel. Vamos a ir lentitos. Venga, ya. ¡Oh! Madre mía, no me lo creo. Casa del señor Pokémon. Perfecto. Hay una planta. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a pasar esto rápido. Ahí está. Ahí está. Vale. ¡Hombre! Mi profesor Oag. Muy bueno. Esto debe ser Fola, ¿no? Yo soy quien le mandó la carta al profesor hace poco. A ver. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me das? ¿Un refresco? Pues muy bien. Muchas gracias. Ah, no. No es un refresco. Es un huevo misterioso, ¿no? ¿Alguna vez había visto uno de estos huevos en Yoto? Imagino que el profesor debe saber lo que es. Esto es toda una eminencia en lo que respecta a la evolución de los Pokémon. Hasta el famoso profesor Oag opina lo mismo. ¿Vas a volver al laboratorio, profesor? Deja que tus Pokémon descansen un rato. Vale, me deja curarlos. Así que perfecto. Me viene de perlas. Y nunca mejor dicho. Y el profesor Oag va bastante lento. Bastante proximonioso. Ya que lo mencionas. Bueno, yo soy el profesor Oag y estudio los Pokémon. ¿Tú eres Fola? He venido a echar una mano a mi... Y voy a leer todo. Hombre, me dan la Pokédex. Pues muchas gracias, profesor Oag. Muchas gracias, tío. Te quiero. Tiene que ir a Ciudad Trigal a su programa de radio. Así que, bueno, ya nos veremos, ¿no? Su programa de radio. Hasta luego, Oag. Y este, pues, tampoco me dice nada. Así que vámonos fuera. Bueno, pues, toca volver. Ah, no. Me llama el profesor Elm. Hola, 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 menudo desastre. Sí, sí, es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... Oh, no, por favor, vuelve cuanto antes. Vale, le han robado un Pokémon. Le ha robado el tío ese de rojo. Le ha robado uno de los Pokémon, que será mi rival. Así que nada, perfecto. Un Pichy. Vamos a hacerlo rápido esto, porque tampoco... No sé. Bueno, verás, este Pichy me mata. No me jodas. Qué fallo, tío. Vale, fuera. Bueno, yo creo que voy a llegar, ¿eh? Aún así, yo creo que llego al centro Pokémon más cercano. Dime que llego, por Dios. Dios... Bien. Bueno, uno más. Da igual. Otro Pichy. Si tengo que huir, huyo, ¿eh? O sea, no tengo problemas. Placaje. Placaje él. Uf. Placaje. Ahora me hace un crítico y a tomar por culo. No. Vamos a hacer una poción. Vamos a hacer una poción. Que me viene bien subir de nivel a nivel 7. Me viene de perlas. He recuperado 18 PS. Placaje. Joder, podrías hacer yo casi un ataque a arena o algo así. Joder. Ala, fuera. Yo ahora gano 23 puntos de experiencia. Y nivel 7. Muy bien. Me parece correcto. Ala, vamos. Vámonos de aquí. Vamos a curar nuestros Pokés. Vamos por aquí mejor. A dar un saltito. Vamos a dar otro salto. Y vamos al centro Poké a curarnos. Bueno, espero que los FPS vayan bien. Yo creo que van bien. Va a 60 bastante sólidos. Así que perfecto. Sí, quiero que descanse. ¿Por qué no? Sí, sí. Te doy unos segundos. Tranquila, enfermera Joy. Ajá. Sí, sí. Volveré cuando quiera. Y voy a volver bastante a menudo, eh, chica. Vale, vámonos. Uy. ¡Wow! ¡Mi rival! Tú eres quien ha recibido un Pokémon en el laboratorio, ¿no? Vaya desperdío. Dárselo a alguien tan enclenque como tú. Enclenque, ojo, eh. ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien. No me dejes alternativa. Yo también tengo un buen Pokémon. Voy a enseñarte lo que quiero decir. ¡Wow! 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 Me encanta la música. Transeunte. Transeunte, chico. ¡Ojo! Con un Totodile. Este Totodile me jodería si tuviera burbuja. Pero como no tiene burbuja, pues me da a mí que le voy a dar bastante por culo. Porque es nivel 5, además. Un placaje le tiene que hacer. ¡Pupa! Pues no le hace tanta, eh. Malicioso. Si tú me haces un malicioso, yo también te voy a hacer un malicioso. Malicioso. No. Ahora voy a optar por un placaje. Arañazo. Vale, no me quita mucho. Has ganado pesa estar en las últimas. Me dice que has ganado, ¿sabes? Cuando todavía no he ganado. Pero bueno. Ok. Ahora sí. Venga, hasta luego Totodile. He hecho bien. He hecho bien en bajarle la defensa como es malicioso. 70 puntos. Y subo al nivel 8. Y me da a mí que aprendes ascuas. ¿A qué sé yo él? O no. Todavía no. No, todavía no. Debe ser al nivel 9 o nivel 10 o algo así. Recordemos que Zindaku y la evolución aquí lava bastante progresos. Pronto a nivel 14. Así que bien, bien. Bueno. Soy un entero de... Sí. Eres súper fuerte, tío. ¿Has visto mi nombre? Eh, sí. Sí, sí lo he visto. Debería ir al centro Pokémon. Pero bueno, mira. No la vamos a jugar porque somos súper... No sé. Vamos por aquí. Venga. Vamos a hacerle un poquito más de velocidad a esto. Un Pidgey nivel 4. Vale, no está mal. Otro. Y ya está. Venga. Vámonos. Más velocidad. Placaje. Y otro placaje. Ese nivel... Bueno, tengo 9 PSs y eso ya sería un problema, ¿eh? ¿Otro macho? ¿Otro Pidgey? Joder, con la madre que los pare a los Pidgey, ¿eh? Bueno, ya me quitan un PS y me quitan solo, así que tampoco hay mucho problema. Venga, vámonos. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Eh? Me vas a venir a llorar, seguro. Ajá. Sí, no, yo no soy. ¡Que no soy el ladrón, coño! Hombre, mira. Lira. Que se llamaba Lira. No sabía que se llamaba Lira esta chica, pero bueno. Yo he visto al ladrón. Es un tipo con el pelo rojo. Yo también lo he visto. ¿Qué me miras? Soy súper fuerte. Ah, ahora, bueno, ahora tengo que elegir el nombre, ¿no? Pues bueno, ¿cómo le llamo? Fola. Yo que sé. Eh... ¿Cómo le llamo? Me cago en la cona. ¿Le llamamos Plata? Yo que sé. A ver, un nombre, un nombre. Vamos a ver. Ramírez. Venga, va. ¿Le llamo Ramírez? Venga, le llamo Ramírez. Ramírez, por mi apellido. ¿Qué es mi apellido, no? Me llamo Joel Ramírez. Justo, además. Así que sí, venga. Se va a llamar Ramírez. Bien, así que su nombre es Ramírez, ¿eh? Sí, sí, es un nombre. Exacto. Gracias por tu colaboración. Ahora toca seguir en la pista al tipo pelirrojo. Vamos a la obra. Venga, hasta luego. Menos mal que ya no sospechan de ti. Bueno, luego nos vemos. Y ya está, se va, ¿no? O sea, viene, no dice nada y se va. Y tú, profesor, ¿qué me dices? Menuda desgracia. Oh, sí, ¿cuál era la gran desgracia del Pokémon? Pues le di el huevo. Ajá. ¿Qué es esto? Parece un huevo, pero reconozca que nunca he visto uno de estos carácteros hasta ahora. Vale. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo, vamos. Es que voy a ser campeón de la liga Pokémon, pero, vamos, increíble, ¿eh? Gimnasio de Ciudad Malva. Es el que está más cerca de aquí. Dado tu potencial, no creo que te dé muchos problemas. Bueno, eso es lo que dices tú y otra cosa es lo que pase, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, voy a ir a mi madre. Venga, vamos a ir a ver a mamá. Y empiezo el viaje ya al 100%. En serio, vamos, a mí eso de ahorrar, no. O sea, lo llevo muy mal eso de que mi madre coja mis ahorros, porque pasa en mi casa y realmente no me gusta, ¿vale? No, no quiero que guarden mis ahorros, mamá, la verdad, en serio. Es, me gusta, pero no, porque si me eliminan, si me derrotan, el juego se acaba, así que tampoco es lo que quiero. ¿Qué te pasa, lira? Eres un poco pesada, ¿eh? Eres un poco pesada. Ah, no, no jodas. ¿En serio me vas a enseñar a capturar un Pokémon? ¿En serio? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué haces? ¿Por qué saltan como imbéciles? Sí, sí, lo he visto perfecto. ¡No, no, no, por Dios! ¡No, joder! Venga, esto vamos a pasarlo rápido, porque esto, ya lo sabemos, ¿eh? O sea, es que no hace falta que me lo digas, porque ya lo sé. ¿Me vas a dar Pokéballs? Porque quiero que me des por lo menos 5 Pokéballs. Vale. Vale, ahora tengo un problema bastante serio. ¿Cuál es el problema? Pues que tengo Hacienda Quill, creo que a nivel... O sea, con 8 FPS... Joder, con los FPS. Tengo 8 PS... Y para capturar el primer Pokémon, que este es el único que voy a poder capturar. ¿Y qué Pokémon es? Un Sentret. Bueno. ¡Bueno! No me quejo, la verdad. Prefería un Pidgey, pero... Ya capturaremos un Pidgey más adelante. Vamos a ver un placaje. Me hace arañazo. Y es perfecto para usar una Pokéball. Vamos, Sentret, cariño. No puedo hacer otro ataque porque le derrotaría. Y... Y... Capturado. Perfecto. Bueno, pues primer Pokémon, un Sentret. ¿Cómo le voy a llamar? Pues... No sé, la verdad. Mira, eh... Le voy a llamar Kamota. Kamota 17. Porque estoy viendo aquí mi primer vídeo. Y es de los... Manita arriba que tiene. De los dos que tienen manito arriba. O sea, de los dos comentarios más votados. Y un tío se llama Kamota 17. Y además he visto bastantes veces comentar. Así que le voy a llamar así. Todo en mayúsculas porque así es como lo tiene él. Así que hay que respetarle. Kamota 17. Venga. ¡No, Kameta! ¡Me cago en la Kona! Vaya fail, tío. Le he llamado a Kameta. ¿En serio le he llamado a Kameta? Kameta 17. ¿En serio, Fola? ¿En serio? Joder, vaya fail. Madre mía. Vaya puto fail. Nah, ahí está. En fin. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Kamota, ese Pokémon va por ti aunque se llame Kameta. ¿Vale? Da igual. Va por ti el Pokémon. Pichi nivel 2. Bueno, supongo que este Pichi no me hará nada. Me lo estoy jugando bastante, ¿eh? Porque como haga huir y me diga que no puedo huir, ya verás. Es que no vamos a cagar en la Kona seriamente. Vamos a andar, vamos a andar, por favor. Venga, venga, venga. Vamos a coger este Bokuri. Ahí está. ¿Qué será, qué será? Bokuri verde. Bueno. No pasa nada. Vámonos. Esto lo puedo saltar. Y vamos, evidentemente, al centro Pokémon. Y en vez de seguir hacia adelante, vamos a ir a capturar un Geodou. Que hay Geodos para ahí arriba. Y que me apetece capturar un Geodou. ¿Por qué no decirlo? Así que vamos para allá. Sí, vamos. Quiero curar. Vamos a poner a Misentred. También. El primero para que vaya subiendo de nivel. Un poquito, yo creo. Aunque tampoco... Bueno. Realmente tampoco puedo ir teniendo 6 Pokémon y a los 6 levelearlos perfectamente. Porque eso sería un error por mi parte. La verdad es que no sé de qué forma podría... Mola mucho tener As entre detrás. Mola bastante. No sé de qué manera puedo levelearlos sin que se queden atrás en nivel. Va a ser bastante complicado. Pero bueno. Este Piki ya no le puedo capturar. Como os he dicho antes. Arañazo. Hostia, pues sí que... Tiene bastante ataque este... Este Kameta, ¿eh? Bastante ataque. No está mal. Vamos a ver. Vamos a poner el Geodou. A lo mismo no sale Geodou, pero bueno. Seguro que algún Pokémon interesante sale. Además esto es como una ruta diferente. No es la ruta 46. Así que vamos a ver. ¿Qué Pokémon es? ¿Qué será, será? Un Rattata. Bueno. Debo de capturarle. O sea, estoy prácticamente en la obligación de capturarle. Porque si no... Ya que es... ¡Uf! Uy, 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 uy. Vamos a cambiar a Joel. Vamos a cambiar a Joel. Sería un problema... Es que creo... Mira, de un... Vamos a tirarle una Poké Ball. Vamos a tirarle a una Poké Ball. A ver si le puedo capturar. Porque de un placaje le derroto. Mi Sentret moriría. Ah, he tenido bastante suerte. Bueno, pues... Este se va a llamar... Morphocel. Que es también uno de los... De los que tienen manito arriba. Manita arriba. Joder, digo manito. ¿Por qué digo manito? Me cago en la cona. Manita arriba. Morphocel. Creo que se llama. Morphocel NH. Así es como se llama el tío. Tiene 25 puntos positivos. Sí. Morphocel... Ahí está. No puedo poner el NH. Así que me sabe mal. Pero ahí está. ¡Hala! Yo creo que es hora de irnos de aquí. Vamos a curar a nuestros Pokés. Vamos a quitar a Sentret el primero. Vamos a poner... Pues a Ratata. Bueno, vamos a poner a Zindaquil. Así levelea un poco antes de irnos. En este episodio de hoy. Así aprovecho. Y nada. He hecho bastantes pocas cosas. Pero bueno, era... Tenía que hacerlo, chicos. Lo que hay. Vamos a intentar levelear todo lo posible ahora mismo a Zindaquil antes de irnos. Y dejamos el episodio en el... Bueno, esto sube a nivel 9. Perfecto. Y dejamos el episodio en el centro Pokémon. Y ya está. Vámonos. Un Centret. Placaje. Otro placaje. Ahí está. Me da bastante pocos puntos de experiencia ya, eh. Bastante, bastante pocos. Así que... Es lo que hay, ¿no? Venga, vamos al centro Poké. Vamos a curarnos. Venga, vamos a curarnos. Y se acabó. Rapidito. Y dejamos el episodio en el mismo pulo donde no ha empezado. Un poco fail, ¿no? Todo, pero bueno. Eh, no. Estaba la obligación de hacer el episodio de hoy. Era básicamente... No es de transición, pero... Era obligatorio. Así que nada. Vamos a guardar, como siempre. Hay una partida guardada. Quiero sí. Quiero sobreescribirla. Guardando muchos datos. No apagues la consola. Bueno. Veremos a ver mañana. A ver qué tal, pero... Sentret está a punto de morir. Zindakul también está a punto de morir. Pero bueno, he sacado al final todo adelante. Tengo cero medalles. Esto va a ser muy, muy complicado, eh. Va a ser súper complicado porque no sé si le pelear a uno, le pelear a dos, le pelear a todos. Porque tampoco... Me ha dicho... La gente me dijo que tampoco era... Que no podía farmear fuera de cámara y eso realmente me complica bastante las cosas. Pero bueno, si lo decís vosotros, tendré que cumplirlo a rajatabla. Venga chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.